De regreso aquí en su revista de Sol a Sol, nos acompaña esta mañana el doctor Roberto Toledo de Laboratorios Natural Herbal. ¿Ha sentido usted alguna vez sensación de ardor en su estómago? Cuando dicen, me duele la boca del estómago, puede ser que esté padeciendo de gastritis. Y si ya sabe que padece de gastritis, pues estaremos hablando, desarrollando este tema, ¿qué podemos hacer para contrarrestar este padecimiento? Y es por ello que nos visita nuestro doctor Roberto Toledo esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. La gastritis, muchas personas la padecen y puede ser, doctor, también que en diferentes edades, en etapa de nuestra vida también. Buenos días a toda la población que nos mira a través de la señal del canal de Voz TV. Igual agradecer a Dios primeramente por un día más y agradecer por el espacio para abordar. Una enfermedad bastante común en la población, tanto de aquí de Managua, como de Chontales, como de todos los otros departamentos de Nicaragua. La gastritis. La gastritis es una enfermedad bastante frecuente, muchas veces mal diagnosticada, mal comprendida o maltratada, producto de la automedicación, que es amplia aquí en Nicaragua. La gastritis, ¿qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación de la recubierta interna del estómago. Eso es la gastritis, inflamación de la recubierta interna del estómago. ¿Qué causa esa inflamación? El exceso de ácido gástrico. ¿Qué nos puede provocar que haya demasiada producción de ácido gástrico? Bueno, comidas muy pesadas, como puede ser mucha carne roja, una comida muy grasosa, muy cargada de condimentos, una fritanga bien hermosa. Entonces, esas son comidas que nos provocan que el estómago produzca más ácido. Igualmente, comer en los horarios que normalmente, digamos, o sea, que no corresponden, es decir, o sea, esos momentos de comidas que no los estamos haciendo. Sí, por lo menos nuestro estómago tiene un reloj perfecto. Él a las 12 comienza a producir ácido gástrico. Hayamos comido o no hayamos comido. Entonces, cuando ese ácido gástrico cae sobre la propia mucosa, entonces ahí comienza la sensación aquella de malestar en el estómago. Pero el problema no es el estómago, el problema son nuestros hábitos. Ahora, ¿la gastritis puede llevar a que se pueda producir una úlcera? Perfectamente. Sobre todo cuando esta gastritis está asociada a la presencia de una bacteria muy conocida actualmente que se llama Helicobacter pylori. Esa es una bacteria que aquí en Nicaragua, por experiencia, he visto que alrededor del 60% de las personas la tienen. ¿Qué relación tiene reflujo con gastritis? El reflujo aparece muchas veces cuando tenemos exceso de acidez en el estómago. Entonces, una gastritis fácilmente puede cursar con reflujo gastroesofágico. Aunque también existe el reflujo gastroesofágico aislado, que ya eso es por una disfunción en el esfínter gastroesofágico. Eso es ya el reflujo aislado, ¿sí? Pero también puede estar acompañada la gastritis del reflujo. Incluso la gastritis puede ir acompañada de problemas del colon. Porque al final todo eso es el tubo digestivo. El estómago, el intestino delgado, el colon, todo esto se comunica. ¿Hay inflamación o irritación? Así es. Los síntomas típicos de la gastritis, que es aquella sensación de quemazón en la boca del estómago, como se conoce. Aquella sensación de que algo caliente sube por el pecho. Aquella sensación de llenazón de gases, hinchazón del estómago. La digestión lenta, el dolor, la molestia cuando uno come. No existe peor síntoma o peor signo que sentirnos mal cuando nosotros consumimos un alimento. Y definitivamente la palabra que acaba de mencionar usted, molestia. Es una molestia. ¿Qué puede acompañar si no hay un buen tratamiento hacia este padecimiento? Así es. Es una molestia que la persona toma esta pastilla, no se molesta, no se le quita la molestia. Toma aquel jarabe, no se le quita la molestia. Medio se le rebaja un poco el dolor, después le vuelve a aparecer. Es una molestia que pasa alrededor de todo el día. Que puede ir acompañada incluso de náuseas, de vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso. ¿Qué hacer en estos casos? Porque incluso también pueden haber medicamentos también que pueden generar una gastritis. Exactamente. Sobre todo los medicamentos que son para el dolor, tipo ibuprofeno, naproxeno, todos estos que son para el dolor provocan fácilmente una gastritis. Incluso las personas que tienen enfermedades crónicas y tienen que tomar 4, 5, 6 tipos de medicamentos, también pueden caer en una gastritis, sobre todo medicamentosa. Laboratorio Natural Herbal nos brinda opciones también para tratar este padecimiento. Así es. Primeramente, la dieta. Muy importante la educación en cuanto a la alimentación. Nosotros dividimos la dieta en dos tipos de alimentos. Alimentos permitidos y alimentos no permitidos. Alimentos permitidos que nosotros recomendamos. Carnes, sobre todo pollo, pescado y puede consumir res. Esos son los tres tipos de carne que puede consumir la persona que tiene gastritis. Verduras, cualquier tipo, pero sin aceite. Ninguna frita, todas cocidas. Frutas, cualquiera excepto las que son cítricas. Ahora, granos, cualquiera, arroz, frijoles, maíz, cualquiera, excepto que no tenga exceso de grasa al momento de la preparación. O sea, ese gallo pintito hay que cuidarlo. Yo sé que él gusta cuando bastante aceite, échale más y tostalo. Así es, y tostalo, y esto, y échale un poquito de chicharrón, y eso. Entonces, eso. ¿Y después que lo comes con un chilito? No, imagínese. No, no, ya ahí, imagínese. O sea, eso es fatal, esa combinación. Todo provoca entonces una acidez. Así es. Igualmente, en huevos puede consumir la persona, pero que no vaya con, o sea, que no sea frito, que no vaya con aceite. Puede ser cocido perfectamente, pero frito no. Pan puede consumir perfectamente la persona. Y lácteos, principalmente el yogur. ¿Deslactosado? Puede ser deslactosado, puede ser entero, pero que sea yogur. Sí. Ahora, alimentos no permitidos. Cualquier tipo de mayonesa, mostaza, cualquier tipo de especie, cualquier tipo de condimento, eso queda prohibido. Consumir alcohol o cualquier bebida alcohólica, igualmente queda restringido. Perfecto. Consumir, bueno, fumar, negativo, eso obviamente no, el hábito de fumar provoca aumento de la acidez en el estómago. Entonces, esas son las recomendaciones en cuanto a la alimentación. Ahora, en cuanto al manejo, nosotros utilizamos tres productos para el manejo de la gastritis. El primero es el extracto natural de la aloe vera, de Natural Herbal, que contiene, ese es el componente principal, pues, el aloe vera. El aloe vera, es el que tenemos ahí en pantalla. Sí. Lo ocupamos a dosis de media taza, 30 minutos antes de cada comida. ¿Por qué utilizar aloe vera? Porque el aloe vera contiene una función antiinflamatoria, depurativa y cicatrizante del estómago, no solo del organismo. Exactamente. Entonces, ayuda a regenerar esa mucosa que está dañada, que está lastimada, que está irritada, ¿verdad? Entonces, ayuda a cicatrizarla, ayuda a desinflamarla. Además que promueve los movimientos del colon. Es decir, que una persona que tiene problemas del colon asociado a la gastritis, el extracto de aloe vera de Natural Herbal sería excelente opción para él. Otro producto que nosotros utilizamos en combinación al aloe vera es la clorofila. Clorofila de menta y clorofila de alfalfa, de Natural Herbal. ¿Por qué? Además de que la clorofila contiene múltiples vitaminas que son importantes para nuestro organismo y su efecto hepatoprotector y depurativo de nuestro organismo, contiene vitamina P. Que la semana anterior estuvimos hablando de la vitamina P, que son los flavonoides. Entonces, es importante para evitar la producción de células cancerígenas, sirve como antiinflamatorio, sirve como antioxidante. Es muy importante la vitamina P. Entonces, la clorofila contiene además actividad anti-helicobacter pylori. Si una persona tiene el helicobacter pylori positivo, ya sea en su biopsia, en su examen de sangre o en su examen de heces, para la detección del helicobacter pylori, la clorofila es una muy buena opción para asociar al tratamiento con aloe vera. Ahora, otro producto que nosotros utilizamos asociado es el ajenjo. Ajenjo, nosotros lo utilizamos ¿por qué? Porque el ajenjo contiene una actividad regulatoria de la acidez del estómago. De esta manera, todas las molestias y los síntomas asociados al exceso de acidez mejoran. Se disminuyen los retortijones, los cólicos en el estómago, esa sensación de quemazón, la llenazón de gases. Todo esto mejora cuando nosotros asociamos el ajenjo al tratamiento con aloe y con clorofila. Sobre todo cuando estamos abordando estos problemas de gastritis. Excelente. Ahí tenemos la solución con esta recomendación que nos ha hecho nuestro doctor el día de hoy. Y tomar en cuenta estos suplementos a través del laboratorio natural Herbal que los encuentra en las diferentes farmacias del país. Así que muchísimas gracias, doctor Roberto Toledo. Siempre encantado y aconsejando a la población alimentarse bien. Somos lo que comemos, la salud exterior comienza desde el interior. Hay que alimentarnos bien con alimentos de calidad, sanos, orgánicos, que son muy beneficiosos para nuestra salud. Sobre todo por el gran aporte de nutrientes que favorece a nuestro organismo y a nuestra salud. Así es, y como dice el lema de Natural Herbal, que la salud exterior empieza. Exterior, también es del interior. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Y a ustedes también por el favor de su atención. Nos toca irnos a una pausa y al volver más aquí en su revista de Sorazon. ¡Gracias!